del continente que revisa el 100% de todos los contenedores que salen de Costa Rica e ingresarán a Costa Rica. Viene tecnología de punta en que el gobierno de los Estados Unidos nos ayudó a detectarla, que son los escáneres que empezarán en funcionamiento el día de mañana. A partir de este momento, la fuerza pública está tomando el puerto de APM Terminals encargándose del 100% de la seguridad. Un momento histórico para Costa Rica, un momento histórico para nuestra seguridad y mañana tendremos muy buenas noticias.